Después de tantas noches de amargo sufrimiento por no saber de ti, ya ves, no te he olvidado y no te he traicionado, he sido siempre fiel. Y pasará otra noche, y pasarán mil noches, y tú jamás tendrás. Pero yo, que te sigo adorando, seguiré por tu amor esperando, aunque sufra más. Por no saber de ti. Te sigo siendo fiel, y pasará otra noche. Y pasará mil noches, y tú jamás tendrás. Pero yo, que te sigo adorando, seguiré por tu amor esperando, aunque sufra más. Pas. 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 Pas.